Música Y en Lima, por supuesto en Lima se da cita a todo, no en Lima hay ricos, pobres, pitucos Abandonados, tristes, de todo tenemos en Lima Y también tenemos gente de plata, yo tengo un amigo por ejemplo, joven, él todavía, treinta y tantos años Este pata se llama Renzo Pastorolo, es un amigo que yo tengo Sí, Renzo Pastorolo es un gran amigo, es un muchacho de alta sociedad, rico Rico porque tiene plata, no es que usted es rico Este pata sí, mucho dinero, hijo de un gran industrial, multimillonario Y bueno, a veces ustedes saben que la gente que nace en Cuna de Oro se vuelve un poco engreída Y Renzo lamentablemente ha sido siempre así, alérgico al trabajo ¿Cómo se da de alérgico al trabajo? Que todos los recuerdos que tengo de él son vagos Y bueno, y este amigo de vez en cuando me manda correos electrónicos No, este, ya se imaginan que clase de gente es, ¿no? Puto, eso de, en tu casa Entonces me mandó eso contándome, me manda de vez en cuando mails contándome Aventuras y desventuras, en fin Vamos a ver que nos ha contado esta vez, interpretando yo al personaje Dice, querido Hugo, puta Hasta que mi vida, hasta que sea una huevada No sé qué estaré pagando Tal vez porque he negado mi paternidad más veces que el Cholo Toledo Tal vez porque atropellé sin querer a esos 15 travestis O tal vez por el día en que buscando nuevas sensaciones Me autocomplací con una foto de Lourdes Sancorta Solo sé que Dios me castigó Y que de la noche a la mañana Me convertí en lo que más he odiado y temido toda mi vida Puta Me volví pobre, weón Puta, todo comenzó el día que cumplí 35 años 25 de los cuales me dediqué al milenario arte del hueveo Cuando de pronto se abrió la puerta de mi cuarto, weón Puta era mi viejo, weón Y como hace todos los meses me extendió un sobre Que yo pensaba que cubriría pues todas mis necesidades, weón Por un mes, weón Pero en el sobre solamente había, en el sobre solamente había un papelito que decía Asá, Imen, O, Zahabar, O Chucha Asá, Imen, O, Zahabar, O Puta, me rayó que el viejo hubiera escrito algo en croata Ya, pero luego agarré el papelito al derecho Y leí O trabajas O te vas de mi casa Puta, weón O sea, que yo no sabía, puta, si reír o O reír más fuerte porque Puta, eso era novedad para mí, weón Trabajar No, no te pases, weón Eso es para el Perú profundo, weón Puta, pero el viejo estaba tan achorado, tan molesto Que no estaba pues para recibir un no como respuesta, weón Así que nada, caballero nomás, me compré unos ternos bien bonitos, super cool Un maletín Samsonite Con todos los teléfonos de rucas y dealers que puedo seguir Puta, era la imagen Puta, de un ejecutivo de éxito Así, fui gerente financiero en Naviera, Pastorolo, por dos meses Gerente general de importaciones, Pastorolo, por tres semanas Presidente del directorio de Pastorolo Multimedia, por cinco días Y asesor adjunto a la presidencia del grupo Pastorolo Puta, por dos horas Y mi viejo, que Lucina nunca estaba de acuerdo conmigo Esta vez sí estuvo de acuerdo conmigo Estaba de acuerdo que le había cagado poniéndome al frente de sus empresas Puta, estaba empinchado el weón, puta En serio, me arrinconó contra la pared y me empezó a gritar Y me gritaba y me gritaba, weón Y puta, cuando de repente me empezó a mirar de una manera extraña Puta, muy extraña El weón, puta, no podía articular palabras Puta, su rostro se contrajo Su cuello desapareció, weón Y su boca, puta, empezó a parecerse a su oreja, weón Puta, por lo menos se acercaba a su oreja, weón Puta, yo le dije Viejito, viejito Hay algo que te preocupe Puta, disimula la palta, weón Bueno Al final el médico me explicó que era muy difícil disimular una parálisis facial Dos derrames, un infarto, una encefalopatía generalizada Un efisema pulmonar y un orzuelo Puta, todos juntos y al mismo precio, weón Puta, y ahora mi viejito se ha quedado, puta, octapléjico Y vive dentro de un pulmón artificial El pulmón artificial, alucina, es una cúpula transparente Así como una gran cápsula Donde, transparente, ¿no? Como una cabina de vidrio Donde mi papá todavía está ahí Y todavía se comunica conmigo ¡Ven, chichito, viejito! Cinco minutos después de declararnos en bancarrota Puta, llegaron los acreedores en camiones Y puta, saquearon toda la jato, weón Puta, ni la ceniza de los nonos Se salvaron de ser tazadas y etiquetadas Casi embaraban hasta los implantes de mi vieja, weón Pero lo más triste de todo, weón Puta, fue Puta, en un gesto que recordaré toda mi vida, weón Peregrinación Cajavirca Peregrinación Cajavirca Nuestro fiel mayordomo por 25 años, weón Nuestro fiel mayordomo por 25 años Se despidió conmovedoramente de nosotros Escupiéndonos en la cara por 24 años de maltratos y humillaciones Es que el primer año sí lo tratamos bien Después me enteré que Peregrinación, el colmo del vejamen Compró la ceniza de los abuelos en un remate público Y los usó como ayudín En fin A las 3 de la tarde Los pastarolos de la pide que andábamos Estábamos en la puta calle Tuvimos que robar luz de un poste Para enchufar el pulmón artificial de mi viejo Que me seguía mirando así ¡Qué, qué, qué, qué! En un segundo Me di cuenta que ya no podría costear mis fines de semana en Asia Ni otros Placeres de la vida Me tenía que olvidar de mis anfitrionas de Marlboro, weón Puta, hacía tanto frío, weón Que mi vieja y yo nos metimos en el pulmón de mi viejo Bueno, la verdad es que el pulmón se convirtió en una casa rodante muy cool Claro, yo me sentía hasta el cool Porque tenía que buscar jato Y lo único que podíamos pagar era alguna huevada pues lejos de Lejos del Perú, ¿no? O sea, lejos de San Isidro y Miraflores, weón Puta, mi vieja estaba al borde del show Pensando que iba a vivir de repente en el mismo barrio que sus costureras Sin embargo En esos momentos de desesperación Alguien tiene que ser fuerte Alguien tiene que asumir el reto Alguien tiene que tomar el toro por las astas Alguien tiene que dar la cara, poner el pecho Asumir la adversidad como un reto Enfrentarse al destino Y salir a luchar Para volver a colocar a la familia En el sitial que le corresponde, weón Así que nos aferramos a mi viejito Pero él me seguía mirando con cariño Así que tomé la decisión De que el encargado de sacar adelante a la familia Sería yo Salí del pulmón Curándoles que yo me haría cargo de todo Y que volvería a colocar a los pastarolos de la piedra El candado o el sitial que se merece Puta, y desde entonces no los he vuelto a ver ¿Qué habrá sido de él? Ahora estaba solo y tenía que recursearme como podía Puta, presa de la desesperación Puta, me da asco decirlo Me puse a taxear, weón Porque felizmente mi camioneta 4x4 Se había salvado el embargo Porque la dejé en el taller Para que le instalen un armador de tronchos digital Que compré en Miami Puta, pero este país está lleno de prejuiciosos, weón Nadie quería subir a un taxi Pathfinder 4x4 Puta, weón Alucinó una carrerita De paseo colón a la plaza San Martín 30 luquitas les parecía caro, weón Cagado, weón Pité la camioneta de amarillo La convertí a gas Nada, weón Puta, dije, ¿qué hago? ¿De qué voy a comer? Así que nada, dije Me voy a dedicar a la enseñanza Al magisterio Voy a poner una academia Voy a poner una academia Porque la juventud está desorientada Se me ocurrió hacer una academia En la que podía enseñar una carrera Que yo conocía a la perfección Y de la que me había graduado Y retirado con honores Lamentablemente Mi academia de couriers Con título a nombre de la nación Fracasó cuando la policía Capturó a mis alumnitos Puta, en el viaje de promoción Huguito Me dirás que estoy loco Pero ¿sabes lo que descubrí, weón? Que cuando eres pobre Puta Pasas hambre, weón Puta, no sabes la agonía Que es pasar por todos los Hoteles de Lima Esos grandes hoteles Y mirar los bufets, weón Y todos esos huevones Ahí dentro Masticando esas cosas suculentas Bueno Seguí buscando chamba Fui degustador de terocal En guón Una caja de trabajo Pero no me podía ir a poner Nada más caro en la ñata Y por lo menos Me podía llevar las muestras Puta, weón Hasta me puse a vender huevadas En los microbuses Como esos chibolitos Que te, ¿no? Esos que te caen en el viaje Cantando la misma canción Esa del El ovillo de hilo La cometa El azul de puta Todo eso, weón Pero no, si tenía que buscar Un producto novedoso Y popular Algo barato Para los bolsillos modestos De las clases trabajadoras peruanas, weón Y una vez que conseguí mi producto Me subí a los micros Y a vender mi producto, weón Señoras y señores Disculpe que les interrumpa Su puto viaje Pero soy un joven surfer Antiguo multimillonario Que tiene que sacar adelante A su familia Y por eso Levántame la moral, varón Asensíame Y cómprate este riquísimo Producto popular Para colaborarme Estos deliciosos Crepes de salmón Veinte lucitas la unidad Tanto vale Tanto Puta Nada, weón Huguito La desesperanza Me embargaba Quise ilustrar tabas Pero al verme tan blanquiñoso Tan jeseú Creían que era cámara escondida Puta Zafaba en culo, weón Hasta que la suerte Mera adversa Y empecé a hacer Todo lo que hacen Lo que están hasta el huevo Le eché la culpa Al gobierno Al destino Puta A Dios Y a los desastres naturales Por supuesto Porque Dios Los ha mandado Contra mí, weón Sí En Chosica, weón Puta El hueco se llevó Mi chacrita, weón Mis seis hectáreas De marihuana, weón Puta Todo se lo llevó A la naturaleza Mis moñitos El escancito Flotando en el río, weón Tuve que disfrazarme Rescatista Para recuperar algo, weón En fin No tengo ya Nada más que contarte Solo que hasta ahora Sigo buscando a mis viejitos Pero no sé dónde están Aunque mis patas De puta hermosa Me dijeron que vieron El pulmón artificial Flotando en el huaico Camino a la playa No, ¿sabe qué pasa? Es que mi viejo puta No puede ir con su genio, weón Verano Playa ¡Y qué, 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 qué! Hay maridos que no saben Tratar bien a la esposa La esposa se quiere poner Linda para ellos, ¿no? Un día, por ejemplo Una de ellas Entró desnuda al cuarto Cuando estaba él En la cama Entró desnuda al cuarto No sé, para impactarlo Para enamorarlo, ¿no? Abre la puerta, sí Él le dice ¿Qué es eso? Ay, mi vida Es el traje del amor Ah, qué interesante Pero por lo menos Plánchalo, ¿no? Hay algunos que son bien malos Oye, sí Ay, amor ¿Crees que me veo gorda Con este vestido? Mira, no sé Rueda un poco a la derecha La mierda, ¿no? También hay maridos Muy inseguros en la cama Dios mío Bueno, ahora hay terapia De pareja y toda esa nota Pero antiguamente Imagínate, no funcionaba Se jodía todo Una vaina, ¿no? Hay maridos muy inseguros Querida Cuando tengas el orgasmo Me avisas, ¿ya? No, no quiero avisarte No me gusta interrumpirte Llamándote al trabajo Por eso debemos tener cuidado Debemos tener cuidado Y no ser sacaguelteros El sacagueltero paga patos siempre Hermano Yo conocí un sacagueltero Terrible Este sí que es un sacagueltero Pero graduado Un día se va Un día se va Con la planta Con la trampa Un telón De estos que hay acá En Universitaria Buenazo Los solteros Tenemos que estar al día En eso Porque si no Se lleva la trampa Al telón Pues todo bacán Se meten al sótano De estacionamiento Y bajan del carro En dirección a la recepción Pues para tramitar El cuartito, ¿no? Pero en el trayecto En la caminata El tramposo Descubre Estacionado Un auto Otro auto Que él conocía De otro lado Y de otra persona Y se lo hace saber A la trampa Dice Flaca, flaca Ven Ay no Vamos a venir A mí que ruche Ven acá Es un ratito Ay no Pero voy a caer Pero voy a caer ¿Qué quieres? Mira ¿Qué? Mira Sí, un carro ¿Qué? Un carro, sí Un carro El carro De mi suegro Puta Qué decepción Yo que pensaba Que era otra clase De gente Ah no No No, no, no Pero esto No se va a quedar así Yo voy a tomar Cartas en el asunto Yo voy a castigarlo La trampa se asusta Pues cree que hay rocha En camino Y que la puede fregar A ella Ay no diga Déjame a mí ¿Saben lo que hace? Le roba el equipo De audio del carro Total Ahora es una plaquita Que se quita y se pone Los parlantes Sí, pues porque No, no lo puede sacar Porque tendría que Romper la puerta Se le roba el audio Se lo mete al bolsillo Se va con la flaca Ya ustedes saben Aquel Y luego El pata Ya sin la trampa Regresa a casa Donde también estaba El viejo El dueño del carro Para ver además Mi cara había puesto Entonces llega Encima todo cachaciendo ¿Qué pasa suegrito? Porque el viejo Estaba recontrasado Con el robo ¿Qué pasa suegrito? ¿Por qué esa cara? La vida es bella ¿La vida es bella? ¿Me vas a decir a mí Que la vida es bella? ¿No ves que no se puede Ni salir a la calle Y con la inseguridad que hay? Imagínate Le he prestado el carro A tu señora Para que vayan a buscar Le robó el equipo ¡Gracias! Esto el chiste de gallegos Son simpáticos Hablando de esto Les cuento que Hace algunos años El rey de España Invitó al canciller alemán Alemania Ustedes saben No sé si alguno de ustedes Estuvo en Alemania Que país maravilloso El país del progreso perpetuo Cada año es tan mejor Yo no sé cómo hacen Deberían darnos una fórmula Porque nosotros somos Exactamente al revés Pero bueno Bueno El canciller pues lo invita Y los españoles pues Son muy espléndidos Para agazajar Te tratan a cuerpo Yo los conozco Son de la PM Entonces Va el canciller de Alemania De aquel tiempo Helmut Kohl Y se aloja pues ahí A todo trapo Cuatro días de visita oficial Lo pasean Lo agazajan Lo visten Lo venden ¿Qué te digo? Un montón de cosas Pero cuando ya estaba Por irse De vuelta a Alemania El rey lo convoca A una última reunión Y le hace una pregunta A mi juicio Imprudente Incómoda Y fuera de lugar Que fue la siguiente Señor canciller Gracias por visitar España Quisiera pedirle un favor De estadista Estadista Quiero que usted me haga Una crítica constructiva De España Que me diga Que estamos bien Y que estamos mal Para nosotros Seguir por la senda Del progreso Pregunta imprudente Porque te lo ponía En compromiso al otro El otro no quería Saber nada No, no España muy bien Leca, leca Churras Unilad Y no Dosuda España sí La cagada No hombre Pero Dígame Algo que haya visto usted Que no le haya gustado No Este A lo mejor Que No, no Todo bien Todo bien Todo bien Pero le seguí insistiendo A tal extremo A tal extremo Le insistía Que el alemán Por decir cualquier Ruebada Ya para salir del paso Le sueltan Le dice Bueno, mira Ya que insistes Le digo ¿Se acuerda que el otro día Fuimos por una importante Avenida muy ancha Ah, el Paseo de la Castellana Esa, amigo Y vi que la gente Tiraba muchos papeles A la calle Al piso No está bien Que a algunos edificios Les falta una mano de pintura Eso no se ve Europeo Bueno Algunas pequeñas cosas así Que pueden ir corrigiendo Espero que no se haya Aborizado Con lo que le he dicho Pues no No me he molestado Para qué miércoles Le pregunta Si se va a picar No tiene sentido O no No tiene sentido Para qué pregunta Si no te va a gustar Lo que te van a responder Pues Si tú preguntas Tienes que estar dispuesto A escuchar lo que rayos te digan Te guste o no Pero bueno Hasta yo me asucra Al año siguiente El rey tiene que devolver la visita Y se va a Alemania Cuatro días Y desde el primer día Pues buscando algún defecto Para devolver el golpe Pero nada El primer día Hermano Llegas a Alemania Y ves que todo funciona perfecto Pistas Semáforos La policía extraordinaria Hasta los políticos buenos Increíble Todo funcionaba Los teléfonos El internet El más veloz del mundo Al día siguiente También todo maravilloso Todo lindo Limpiecito Todo funcionaba En un defecto Al tercer día También todo pulcro Los restaurantes limpísimos Podías comer en el baño Qué maravilla Al cuarto día Ya el rey Estaba por regresarse España Con sensación terrible De derrota Cuando estaban los dos Saliendo de una última ceremonia De repente En la avenida circundante Pasa un fulano En su auto BMW del año Abre la ventanilla Y arroja una de esas Botellas de graciosa De plástico vacía Restos de servilleta De empanadas Qué sé yo Y el rey Por supuesto De España Salta hasta el techo ¿No? ¡Mirad! Mirad cómo se cuecen Abas en todas partes Mirad lo que hace Ese imbécil Cómo estropea todo El Renato A ver, a ver Háblenme de España Y miren lo que está pasando ahí No me vengan a decir nada La hostia Manda cojones Y el canciller alemán Avergonzado Porque el prestigio De su país Estaba en fuego Entonces con la policía De las orejas Hermano Lo sacan al tipo El carro Y lo llevan en presencia Los dos Y el canciller alemán Le mete un cuadro Y un café Pero bien cargado El tipo asustadísimo Le dice Disculpe Yo soy español No le entiendo nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No le entiendo nada Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.